a propósito del otoño hoy les quiero compartir esta prenda que le tejía a mi perrita es una french purul es pequeña entonces yo creo que si tienen una mascota en este tamaño pues lo van a terminar rápido yo disfruté mucho hacerlo es muy rápido muy fácil vean cómo cómo queda yo espero que les guste y les recomiendo que de inicio vean el vídeo completo para que no tengan luego que desbaratar mucho que regresarse espero que les guste y también aprovecho para pedirles que dejen sus comentarios y si les gusta el vídeo pues me regalen un pulgarcito arriba vamos a comenzar los materiales que vamos a utilizar para esta prenda son aproximadamente 80 gramos de estambre mediano se llama cadeneta ustedes pueden conseguir el de su preferencia vamos a utilizar un par de agujas del número 4 vamos a utilizar un separador de puntos bueno eso que escucharon fue lucy precisamente también vamos a necesitar una aguja auxiliar un ganchillo pequeño no importa el número la vamos a utilizar solamente para montar los puntos en la aguja auxiliar vamos a necesitar tijeras y una aguja lanera bien pues vamos a comenzar bueno para comenzar vamos a determinar los puntos que debemos montar para eso necesitamos medir a nuestro cachorro en mi caso mi cachorrita mide alrededor de su cuello 25 centímetros yo voy a tomar la medida de 27 para que no le quede tan justo o apretadito aquí alrededor del cuello y la altura de su cuello son 5 centímetros bien de acuerdo a la prueba del punto tejí 20 puntos en mis agujas en mis agujas con este número de agujas que son número 4 20 puntos tejí 6 vueltas de puntos jersey y eso me dio que mide 10 centímetros de ancho en base a eso voy a determinar los puntos si 20 centímetros nos dieron 10 centímetros tejidos entonces necesito 27 centímetros para alrededor del cuello con regla de tres simple multiplico 20 por 27 lo divido entre 10 y el resultado es que necesito 54 puntos bien ustedes hacen lo mismo con su cachorro miden alrededor de su cuello y de acuerdo a su prueba del punto ustedes también tienen que hacerla con su estambre con sus agujas y ver cuántos centímetros de ancho dan esos 20 puntos y luego hacen la regla de tres simple bien entonces yo necesito 54 puntos ya los tengo aquí montados voy a tejer perdón voy a hacer un nudo y voy a comenzar tejiendo punto elástico uno por uno es decir un punto derecho y un punto revés este punto por ser el primero de del tejido lo voy a tejer lo dejo de derecho y continuó tejiendo un punto de revés un punto de derecho un punto de revés un punto de derecho hasta terminar toda la vuelta de revés un derecho estoy terminando ya la primera vuelta me toca tejer un punto de derecho y el último punto me toca tejerlo de revés entonces volteo voy a dejar el hilo por el lado que quedó si se fijan dejen como lo acomodo el hilo sale naturalmente hacia el lado de atrás ahí lo voy a dejar y paso el primer punto sin tejer solamente lo tomo dejando el hilo por el lado que quedó paso el primer punto sin tejer y continúo tejiendo como quedaron si tiene nudo enfrente es punto de revés lo tejo de revés si se forma cadenita como aquí entonces es punto de derecho lo tejo de derecho y así continuó tejiendo todas las vueltas hasta completar 5 centímetros de altura qué es lo que mide la altura del cuello de mi perrita bien aquí terminé ya los 5 centímetros son aproximadamente 12 vueltas aquí estamos terminando la parte del cuello ahora vamos a seguir y para la parte del cuerpo aquí esto estoy viendo al cachorrín de frente está esta curvita significa de una patita por encima del lomo hasta la otra patita y esta parte es la parte de adentro de las patitas bien de aquí a aquí mide 27 centímetros y abajo entre las patitas mide 29 centímetros esto nos tendría que dar un total de 36 centímetros bien como lo vamos a hacer para aumentar vamos a hacer lo mismo que hicimos al principio si necesito 36 centímetros y mi prueba del punto me da 20 puntos cada 10 centímetros vuelvo a hacer la regla de tres simple 20 por 36 entre 10 y me da 72 debo de aumentar a 72 puntos como le voy a hacer bien tengo ya 54 me faltan 18 puntos para completar a 72 quiere decir que cada tres vueltas cada tres puntos voy a hacer un aumento para empezar ya la parte del del cuerpo bien de este modo vamos a hacer los aumentos vean continuó con dejando el hilo como lo hemos estado dejando hacia la parte de atrás paso el primer punto sin tejer y lo cuento como el punto número uno ahora voy a cambiar a puntada de jersey todos los puntos van a ir de derecho aunque estén de revés aunque hayan quedado de revés aquí llevo un punto dos puntos tres puntos aquí me toca hacer un aumento para que no se forme huequito lo que voy a hacer es que voy a levantar el nudito que queda abajo del punto este nudito lo voy a subir a la aguja y luego lo tejo este sería mi primer aumento vuelvo a contar tres puntos de derecho uno perdón este lo voy a tomar por acá un punto dos tres puntos de derecho y vuelvo a hacer un aumento ahora si se fijan como me tocó el punto de derecho no tiene nudito voy a levantar el hilito que está aquí en un lado lo subo a la aguja y lo tejo de derecho y vuelvo a contar tres puntos uno dos tres volvemos a hacer el aumento levantando el nudito esto lo vamos a repetir en toda la vuelta y entonces tendremos ya los 72 puntos que necesitamos para el la parte del cuerpo terminé ya la vuelta 13 que es la vuelta en la que hice los aumentos y me dio un total de 71 puntos recuerden que necesitábamos 72 entonces lo que vamos a hacer para que esto quede simétrico voy a tejer en la vuelta 14 que es nos tocaría vuelta de revés vamos a tejerlo en punto jersey nos toca vuelta de revés voy a tejer paso el punto sin tejer dejando el hilo donde corresponde y voy a tejer 35 puntos el punto de orilla cuenta ya como el punto número uno punto número dos hasta llegar 35 puntos hacemos un aumento y terminamos la vuelta para tener entonces ya los 72 puntos que necesitamos aquí estoy ya en el punto 35 me toca hacer un aumento como estamos en puntos de revés voy a levantar el nudito que está en el punto que sigue lo subo a la aguja y lo tejo como punto de revés y continúo toda la vuelta uno por uno hasta terminar como necesitamos 5 puntos 5 centímetros perdón en punto de jersey vamos a llegar hasta la vuelta 24 aquí tenemos 12 puntos 12 vueltas que hicimos en punto de resorte vamos ahorita por la vuelta 2 de de punto jersey que sería para nosotros en vueltas continuas la vuelta 14 vean aquí estoy comenzando la vuelta 15 recuerden que el punto de jersey es una vuelta todos los puntos de derecho y la siguiente vuelta todos los puntos de revés aquí estoy haciendo la vuelta 15 aquí ya vamos a sin aumentos ni nada vamos a continuar derecho hasta llegar a la vuelta 24 miren esta es la diferencia entre el punto elástico el punto resorte y el punto de jersey aquí se ve todos los puntos en cadenita y acá todos los puntos como un chino entonces continuamos de este modo hasta la vuelta 24 termine ya las 24 vueltas vamos a continuar ahora hacer la separación de las mangas esta sería la vuelta 25 entonces vamos a tejer los primeros 10 puntos igual en punto de jersey llevando la misma dinámica que llevamos de pasar el punto el primer punto sin tejer ya lo contamos como punto 1 y tejemos 2 1 4 5 6 7 8 9 10 puntos de aquí nos vamos a regresar vamos a tejer estos 10 puntos entonces hasta llegar a la vuelta 44 punto de jersey los 10 primeros puntos y vamos a repetir lo mismo con los últimos 10 puntos 2 4 6 8 10 con los últimos 10 puntos vamos a hacer lo mismo que con este termine ya las 20 vueltas ahora voy a pasar todos los puntos a una hoja auxiliar o a un gancho separador y luego voy a continuar tejiendo las mismas 20 vueltas en las otras dos partes que serían el centro del cuerpo y la otra orilla que corresponde al pecho sí, aquí los dejo guardados corto el hilo y ahora voy a anudar para tejer los 52 puntos centrales las mismas 20 vueltas para que queden las 3 partes iguales entonces aquí anudo y voy a continuar igual tejiendo 52 puntos 1 2 3 4 acuérdense son los 52 puntos centrales por 20 vueltas y luego aparte los 10 puntos de la otra orilla por 20 vueltas terminé ya las 20 vueltas de los 52 puntos ahora sin cortar el hilo voy a voy a montar puntos alrededor de esta vuelta y alrededor de acá es decir voy a tejer en recto esta parte para tejer las mangas los puños los puños de la del suetercito entonces tomo el hilo voy a colocar aquí un separador por si hace falta en el primer punto tomando los dos hilos de la cadena voy a jalar un punto y lo subo a la aguja auxiliar en el siguiente punto voy a subir voy a sacar dos puntos del mismo punto tomando primero el hilito de afuera ahí tomo un punto y lo subo a la aguja y luego en el mismo punto pero tomando ya los dos hilos tomo el siguiente punto y lo subo a la aguja y lo voy a repetir en el siguiente punto tomo los dos hilos y saco solamente un punto y en el que sigue vuelvo a sacar dos puntos en el mismo punto de base tomando el hilito de afuera y luego los dos puntos juntos lo vamos a hacer hasta llegar acá y deben de ser aproximadamente 32 puntos pues en total no me salieron 32 me salieron 28 pero con esos voy a tejer voy a tejer 10 vueltas de punto elástico como tejimos en el cuello uno por uno punto de orilla un revés un derecho 10 vueltas en total o 12 según el gusto de ustedes porque este es el puño de la de la manguita de la patita del cachorri terminé las 10 vueltas ahora voy a rematar como quedaron los puntos paso el primer punto sin tejer tejo el que sigue de revés y enseguida paso el punto de atrás por encima del de adelante ahora con el derecho voy a rematar así todos los puntos y voy a cortar y dejar hebra larga para hacer costura y voy a repetir lo mismo del otro lado de la de la piernita entonces rematamos y cortamos hebra larga dejo el punto como toca paso el punto de atrás por encima del de enfrente ahora toca de derecho y repetimos lo mismo vamos a repetir entonces esto de este lado terminé ya con los dos lados de las piernas ahora voy a regresar todos los puntos a la aguja principal para continuar con el cuerpo tengo ya todos los puntos en una sola aguja ahora voy a anudar al hilito que me quedó en la orilla y voy a continuar tejiendo ya todos los puntos en derecho de 20 a 22 vueltas en punto jersey ya sin aumentos ni disminuciones y he tejido en recto hasta la vuelta 62 en punto jersey esta es la vuelta 63 y lo que vamos a hacer ahora a continuación es rematar 5 puntos de cada lado en este lado nos toca del lado derecho como rematamos igual en las patitas paso el primer punto sin tejer tejo el que sigue y paso el de atrás por encima del de enfrente nuevamente tejo el punto paso el punto de atrás por encima del de enfrente hasta completar los 5 puntos y al finalizar de estos 5 puntos voy a terminar de tejer la vuelta normal de regreso en la vuelta 14 voy a volver a rematar pero ahora con puntos de revés aquí tengo ya los 5 y continúo con mi vuelta voy a comenzar la vuelta 65 y a partir de aquí ya no vamos a dejar la cadenita que queda en las orillas vamos a pasar el hilo hacia el otro lado para que se forme un nudo aquí en la orilla entonces paso el hilo y paso el primer punto sin tejer tejo el siguiente punto nos toca de derecho y los dos puntos que siguen los voy a tejer juntos esta es una disminución y continúo tejiendo toda la vuelta cuando me falten cuatro puntos voy a volver a hacer disminución y tejo los dos puntos siguientes de derecho normal estoy terminando la vuelta 65 y aquí tengo los últimos cuatro tejo los dos últimos puntos juntos y luego los dos que quedan los tejo de derecho normal comienzo la vuelta 66 que nos va a tocar tejerla de revés aquí no vamos a disminuir ni nada y vamos a seguir pasando el hilito torcido hacia el lado de enfrente paso el primer punto sin tejer y toda la vuelta la voy a tejer de revés normal sin disminuciones ni aumentos y vamos a repetir estas dos vueltas varias veces más es decir en cada vuelta de derecho o en cada vuelta impar vamos a tener una disminución al inicio y una disminución al final vean hicimos las disminuciones un total de seis veces de cada lado ahora vamos a continuar aquí terminamos hasta la vuelta 76 vamos a empezar la vuelta 77 y vamos a repetir el punto de orilla torcido lo pasamos sin tejer tejemos un punto de derecho y tejemos dos veces dos puntos juntos de derecho una vez dos puntos juntos de derecho dos veces y vamos a hacer lo mismo al final de la vuelta cuando nos falten seis puntos entonces vamos a hacer dos puntos juntos de derecho y los dos que faltan uno por uno estas disminuciones de dos las vamos a repetir cuatro veces bien terminé ya hasta la vuelta 86 en total fueron cinco repeticiones de dos de dos disminuciones si llegamos aquí hasta la vuelta 86 tenemos 30 puntos en la aguja lo que vamos a hacer ahora en estas últimas vueltas va a ser lo siguiente tomamos el primer punto y vamos a rematar cinco puntos de cada lado dos tres cuatro cinco terminamos la vuelta con los puntos de derecho y luego hacemos los remates en punto de revés y esto lo vamos a repetir dos meses ya están las dos repeticiones de cinco puntos rematados en cada lado nos quedan diez puntos en la aguja y los vamos a rematar ya todos para el final de la prenda normal puntos de derecho terminaremos y cortamos el hilo terminé ya esta es la vuelta 90 corto el hilo aquí no importa que quede el hilo largo ni tan corto para poderlo esconder entonces de aquí vamos a seguir antes de cerrar vamos a fijar la prenda la vamos a colocar en la plancha y con trapo húmedo vamos a planchar de toquecito para evitar estos dobles y además también vamos a aprovechar antes de cerrar para abordar aquí el motivo que ustedes le quieran poner puede ser un motivo de halloween puede ser la inicial del nombre del cachorrito miren a ver si se alcanza a ver así se ve de la parte de arriba y esa sería la parte de abajo entonces vamos a fijar la prenda y regresamos antes de cerrar voy a abordar un motivo en punto de cruz ustedes pueden elegir pues algún algún dibujo diferente no voy a tomar cada cadenita como como un espacio de punto de cruz y voy a abordar un motivo aquí se forma un poquito más me queda un poquito flojo entonces aquí vamos a volver a hacer lo mismo esta es la forma en la que en la que pueden ir tomando sus sus motivos sus diseños ok por la parte de atrás he dejado el hilo sin hacer nudo para el final con la aguja poder hacer nudito en la parte de atrás vean así queda ya la letra bordada como les digo ustedes pues pueden elegir el diseño entonces ahora vamos a empezar a unir a cerrar la pieza aquí yo hice nudito con el con el cabito que tenía para que se quede guardado vamos a hacerlo por el lado derecho y vamos a utilizar la cabeza de la aguja no la punta vamos a utilizar la la cabecita entonces jalamos el hilo y vamos a empezar a unir se le llama costura invisible entonces tomamos cortamos las orillas y vamos a empezar a a tomar vean de este punto hacia arriba de un punto hacia arriba pasamos la aguja y así vamos a unir y ahora me voy hacia el otro lado y hago lo mismo de un punto hacia arriba regreso igual de un punto hacia arriba y así vamos a unir hasta la parte donde rematamos los cinco puntos hasta aquí esto lo vamos a unir así en costura invisible oigan pues así queda ya terminado el suetercito para el cachorro vean aquí ya tiene su letra bordada así nos queda de este lado también uní las las mangas con el recuerden que dejamos un hilito largo bueno pues lo aproveche para para unir y así es como nos queda ya terminado yo espero que les haya gustado que lo disfruten no olviden suscribirse al canal seguirme en redes sociales facebook e instagram como tejido creativa y pues con el favor de dios nos vemos en la próxima cuídense